Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Upatopía, que algo me acaban de aventar ahí, que, hola, ¿cómo estás, Tori? Pues espero que muy bien, muy bien, que me pidió que si podía ver su casa, pues bueno, vamos a ver su casa, es esta casa de Tori Upagamer tiene permisos en esta casa, muchas gracias, Tori, espero veas el video y te guste, ahí no sé qué tenemos Ay, miren, ¿qué hay aquí, qué hay aquí? A ver, a ver, pues aquí parece que tenemos una chimenea No tengo la minoridad de cómo se hacen estos cuadros, la verdad, no me acuerdo ni idea del crafteo También falta decorar mi mansión, que ya está un poquito más terminadilla, muy bonita, Tori, muy bonita Vamos a ver qué más tienes por aquí, tienes, ah, vamos a ver qué hay aquí, tienes aquí muertos Una mesa de pociones, muy bien, muy bonita, muy bonita tu mesa de pociones A ver, Dios mío santo, por acá arriba, ah, se cayó tu cuadro, oh, qué raro, ¿no? Aquí, ahí, ah, la regué, la regué, la regué, la regué, uf, tú, 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 ¿cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Ah, así, ok Ay, una canción, qué bonito, qué bonito Ay, ¿qué es eso? No sé qué sea eso, no sé, no sé Que por cierto, me comentó un camarada que sí podía enseñar su ciudad Y en un momentito les muestro, nada más, por aquí tengo apuntado el warp, es warp A ver, un momentito ¿Dónde me lo pusieron? No, no, no Ay, Dios mío, qué tontería estoy haciendo, ¿verdad? A ver, creo que es aquí A ver, me lleva Aquí, warp, Gamerlandia Ok, warp, Gamer, no, warp, Gamerlandia A ver, vamos a ver Eso Y, ¿qué tanto dice aquí? Prohibido, grifear, no molestes a nadie Donaciones Te voy a donar Ay, ¿qué te dono? Te voy a donar eso Ahí te dono un cristalito Y que diga reservado, ¿qué? Que diga reservado tu nombre Si quieres una parcela, pon el cartel reservado tu nombre Y me voy a poner el fly para poder mostrar más sencillo todo Y vamos a ver qué tanto hay aquí Pues, ahí al parecer están empezando a hacer un pixel art Muy bonito Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no puede entrar A ver No, sí puede entrar No sé No sé la verdad que hice ahí Alguna tontería debe haber hecho Ya saben que yo normalmente hago tontería inmedia Que por cierto, estoy grabando en poquita menos calidad por el momento ¿Por qué? Porque, pues si grabo en 1080 o incluso en 720 Pues, digamos Aquí están haciendo otra casita A ver Digamos que se me llena mucho mi memoria de disco duro Porque mi disco duro, algo que no tomé muy en cuenta cuando armé la computadora Es ponerle mucha memoria de disco duro Y tengo como 100 megas de memoria de disco duro Entonces, de mientras junto dinero se aceptan donaciones No, no es cierto Bueno, pues está bonita tu ciudad, eh Para que me regales una parcela Ah, no, no es cierto No es cierto Y vamos a mi casa a mostrarla Home, home Que estaba diciendo de mientras junto para un disco duro Vamos a mostrar por fuera lo que he estado haciendo De mientras junto de un disco duro de por lo menos 2 terabytes Porque, pues eso es lo que ocupo 2 terabytes de memoria de disco duro Ya prácticamente ya no me preocupo por cualquier cosa, ¿verdad? Esta es mi mansión Poco a poco la voy terminando En un momento les muestro lo que viene siendo ese cuarto Que, pues, va a ser mi cuarto principal Que, de hecho, vamos a mi casita A mi casita hermosa Ay, como me gusta mi casita A ver, entramos a mi poderosa mansión Aquí mero Cerramos Y, pues, aquí ya saben Esto no ha cambiado mucho De hecho, lo único que ha cambiado Es lo que viene siendo mi casita A ver, vamos Aquí, como pueden ver Ya estoy, pues, adornando Aquí voy a hacer una piscina Y voy a hacer party fiesta loca Espero terminar ya para mi cumpleaños Para mi cumpleaños Invitar a todos y hacer fiesta Tengo dos camitas Aquí para dormir yo solito Y esto me falta terminarlo ¿De qué está hecho esto? Son bloques de carbón Que ya saben que en el 1.6.2 pusieron eso Aquí tengo que poner bloques de carbón Me falta redstone Pero, bueno, total, ¿no? Pues así es Así es la cosa A veces te faltan lo que viene siendo materiales De mientras vamos a mostrar Pues, ay, qué bonita casa Pues vamos a ver las casas Que han construido No sé Este gameplay, como les digo No los voy a hacer muy largos Porque al momento Y aparte ya lo estoy grabando tarde ¿Por qué lo grabo tarde? Para que puedan jugar conmigo Pues la mayoría, ¿no? Para estas horas Pues ya es más fácil Que entren todos Y aquí, ¿qué tanto hay? Tenemos... ¡Ja! Private Cosas privates, ¿no? Aquí yo creo que le dejé Este cartelito Yo se los dejé Porque me meto al server Y me pongo a ver A ver cuando... Sí, sí tengo permisos Ok Déjenme permisos No les voy a grifear Solamente para ver su casa Tenemos un lobito Te voy a matar al lobo No, no, ¿cómo crees? No, 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 no Ahí tenemos No sé exactamente Para qué es esta estructura Vamos a bajar Lobito, dame permiso Y aquí tenemos Cosas muy bonitas De Chetumalito Muy bonito cuadro No, no tienes cuarto secreto Salimos Así Para que no pase nada Vamos a volar Muy bonita tu casita Muy acogedora Que de hecho No he pedido Que me cambien Este... Mi bloque ese Por diamante Pero a mí me da igual Y... Ahí esta casita También está bonita Esta casita Es de... 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 Sí De... Uy... Se me fue Se me fue el nombre Del administrador Hoy no tengo permiso Bueno, pues No tengo permiso Para mostrárselas Aunque sí Pues por aquí me meto Y pues yo robo cosas Muy bonita la casa Aquí hay un pastel Muy bonito Ah, ¿qué hay acá? Ay, eso Esto es buena idea, eh Eso es buena idea A ver, vámonos A ver, vamos A ver Esta casita También está bonita En otro Voy a matar al esqueleto Porque los esqueletos Me dan asco Bah A ver, me dijeron Que si hacía esto Ay, me puedo tapar Las flechas No tenía la menor idea De que se podía hacer eso En Minecraft Hasta que... Ay, me dejó un arco Hasta que me lo dejaron Ustedes, camaradas Que si hacía esto Sí me cubría De las flechas No tenía la menor idea Casa de Daniel UpaGamer Es el mejor Te admiro mucho Muchas gracias Daniel Muchas, muchas gracias Y pues vamos a mostrar Tu casita Muy bonita Tu casita ¿Qué es esto? Esto es arcilla Ay, qué es cierto También hay arcilla De colores Hoy en día Hoy vamos a ver Qué tanto hay Esta mansión Es de un vecino mío Pues sí, verdad Ahí está la mía Aquí está su mansión Y también está grandota Muy bonita tu mansión Vamos a ver De quién es Donaciones A ver, vamos a donarte Te voy a donar La mitad de mis tablones No dono mucho Pero pues algo es algo ¿Verdad? Aquí puede entrar No, no puede entrar No tengo permisos Pero me voy a colar Así, así soy yo Ya saben que a mí me gusta Colarme en los lugares Que no me invitan Ja, 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 ja Y tenemos Pues yo creo que aquí Tienes tus cosas Ahí no puedo entrar Entonces desafortunadamente Si quieren que les muestre Las casas Este, en el video A ver El laberinto Es cierto Hay un laberinto Por si se pregunten Si están leyendo Hay un laberinto Que no lo voy a hacer Porque quitaron los Warp Y la verdad Lo intenté Y me perdí, ¿no? Si quieren que muestre Sus casas por dentro Pues denme permisos Ya saben a UpaGamer No les voy a Lagazo Órale Lagazo Espero no se me vaya A caer el Minecraft No sería raro, ¿verdad? Pero si quieren que muestre Sus casas Este Denme permisos No les voy a grifear Yo todo lo que hago Es simplemente mostrar Sus casitas Porque muchos Muchos de ustedes Están Híjole Hacen muy bonitas Construcciones Ah, una pantalla Grande de plasma Esta es 3D O es 4D O Que gráficos Tiene esa Que gráficos No más No sé No sé A ver Vamos a ver por aquí Pues entramos Vamos a ver Qué tanto Hay aquí A ver Esta es como una ciudadcita Poco a poco Están Haciendo ciudadcitas Como que tengo ganas De aventarnos Unos juegos Del hambre Voy a preguntar ¿Alguien quiere Jugar Unos juegos Del hambre? A ver Vamos a ver Si alguien se mete Igual Igual y sí Igual y no ¿Verdad? Para hacer Si yo Ok A ver No, eso no es El Que guste Una C A la arena 2 Y antes que nada Vamos a quitar mis trucos Para que vean Que todo legal Fly Nos quitamos el fly Y nos quitamos el God Ahí está Ahora nos vamos a ir a ¿Cómo era? SG Join 2 Si, ok Así era Perfecto Ok Y ¿Cómo era luego el comando? SG Bote Si, ok Pónganle Estoy poniendo SG Join 2 Ahí está Y luego Disculpen que me quede callado Y Luego SG Bote Ahí está Para que voten Ahí está Chetumalito Está Tori Y Pues somos 7 O ya somos varios Hola Floppycaques O Floppycakes Como gustes ¿Verdad? Ahí pues En 20 Espero ganar ¿Verdad? Team ¿Cómo que team? No, sin teams Y me estoy rascando Es que me pican tanto A mí los moscos Pero se van a morir Yo tengo la sangre Muy Muy grasosa Se van a morir A ver ¿Listos? 5 4 ¿Listos? 2 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una espada Rápido, rápido, rápido Vamos a ganar Quita, quita No, me da el agazo Me da el agazo ¿Lemantes? ¿Lemantes? No hay llamantes ¿Lemantes? Se los quitaron los llamantes Ah, pero espada de hierro ¿Hay? Esto Ok, ok, ok Y nos vamos a ir Aquí Aquí, aquí, aquí Nos vamos a ir Ya conozco más o menos esta arena Igual la modificaron Pero pues vamos a ver Que encontramos Vamos a poner el peto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Y esto Ok Así, perfecto A ver, vamos a ver Que tenemos aquí Muy bien Creo que si quitaron ya Lo que viene siendo Todos los diamantes Porque antes había aquí Mucho, mucho diamante Y pues sí era un poquito Complicado luego ganar ¿Verdad? Porque pues Pues había muchos diamantes Y de ahí nada me sirve A ver Vamos a ver Hay que tener cuidado Porque capaz de que me caigo Y esta vez no se me olvidó Camaradas Quitarme lo que viene siendo ¿Por dónde se entra? Ah, ya la quitaron Esta vez no se me olvidó Lo que viene siendo ¿Quién eres? Chitumalito Vamos a ver Tú y yo Tú y yo Tú y yo ¿Qué tienes? Te doy esto Te doy esto Y te doy una espada de oro Bien, chitumalito Sígueme Sígueme Vamos aquí Por aquí Vamos a ser tú y yo Chitumalito Contra el mundo A ver Tú y yo Contra el mundo entero A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Una espada Comida Vamos a saltar Lo que viene siendo Otra espada Ahorita le doy a chitumalito Una espada de estas Simplemente no quiero Que nadie más vaya a agarrar Ah, un casco Y flechas Tengo palos Me voy a llevar los palos Por si encontrar a diamante A ver Vamos a ver Aquí Comida Estoy asaltando todo esto Unas botas Aquí que hay Llévatelas 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 Yo no ocupo Y ten Ten Chitumalito Chitumalito Ten Ahí tienes una espada de hierro Vamos a comer A ver Ya tenemos por lo menos Una alianza La alianza galáctica Del emperador Sorg Bueno y pues vamos a ver Vamos a matar gente A ver A ver Cuidado 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 Vamos a matar gente Ya se acabó el periodo de gracia Pues empecemos a asesinar personas A ver Aquí hay A ver Eso Aquí hay un cofre Oh Pantalones Oh Ya mataron a alguien Me asustó Oh Cuidado Chitumalito A ver Vamos Sígueme Aquí brincamos Aquí también hay un cofre No hay nada Bueno Chitumalito Pues vamos a buscar a quien asesinar Esperemos que no pierda ¿Verdad? A ver Vamos a buscar Vamos a buscar La arena está chiquita Entonces no hay tanto problema En asesinar personas En encontrarlas Probablemente estén aquí metidas En esta casa Porque aquí hay una mesa de crafteo Y normalmente los que encuentran diamante Oh Lagazo Hay seis jugadores Pero este Solamente quedan seis jugadores Ok Ok Esperen Cuidado Creo que ya los vi ¿Por qué me dice lagazo? No sé Hay lag Ahí están todos Aquí que hay No hay nada Uy Se me hace que sí traen diamante Ya Uff Al que me mate Lo baneo de lag No sé si es cierto No No es como que ¿Quién eres? Chitumalito Vamos Chitumalito No hay nada por ahí Acá están todos Tori Tori Muere Muere No 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 Tori No corres No corres No corres No corres Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Tori Tori ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me mató? ¿Perdí? Ah, me lleva Perdí Perdí Como que llevo lag A ver, así Y luego ¿Qué estoy haciendo? Y luego Qué raro, ¿no? Hola a todos Es que sí me va con lag De hecho, fíjense En cualquier momento Se me va a caer el Minecraft Seguro Hola, hola a todos Hola a todos Ahí no es Hola, hola a todos A ver Vamos a irnos a la ciudad A bobear, ¿no? Al creativo El end Vamos a la Atlántida Hace mucho que no visito La Atlántida Hay que ver Qué tanto tienen En la Atlántida ya Pues vuelo Vamos a volar Porque soy el mono Del hambre Y el que no lo baile Ya saben Qué sigue después Si son de México Ya saben cómo termina Esa canción Con una majadería Vamos a volar Y no conviene volar aquí Porque hay un techo Vamos para abajo Esto está Ajá Es que ya casi no traigo dinero Para comprar parcelas Entonces pues No, ¿verdad? Ay, pues está bonita La Atlántida Muy bonita Pero yo tengo mi De hecho vamos a ver Mis torres Hay que ir a ver Las torres Esto es lo que me gusta Que pone en los días Que lleva el server Ahí está mi pixel art Qué bonito Qué bonito mi pixel art Ay, qué guapos Me veo Y ¿Para dónde queda El edificio este grandote? ¿Por dónde está? A ver A ver Hay que ubicarnos Gente, ubíquense ¿Dónde está? Hay un Enderman Y eso no sé qué sea ¿Dónde está? Pues simplemente Un Uy Torre Ahí está Aquí estoy En mi poderoso Piso Que también necesito Pues lo que viene siendo Adornarlo Porque pues mi piso Pues le falta adornarse Y de mientras Vamos a saltar por aquí Para suicidarnos Ah, me lleva lag Me va con lag Bueno, a ver Cárgate Mapa, cárgate Igual y por eso De repente No me carga A ver ¿Podré lograr El salto De la muerte? ¡Oh! No Pero no me mato Porque traigo fly Y traigo el modo god El modo dios Yo Soy Dios ¿Dónde cabezón? ¿Eh? ¿Qué tal? A ver Aquí Hay un hotel ¿Esa es la entrada Al hotel? Ay, si es la entrada Al hotel Qué genial Uy, qué genial Está esto Uy, me va con lag Me va con lag Son las 7.27 de la noche Me va un poquito con lag Sí, me va con lag Este es el hotel Pues vamos a ver Qué hay aquí Vamos a ver Qué robamos en el hotel Nadie Nadie diga Porque voy a destruir El hotel Yo lo voy a destruir Qué hay aquí Qué hay aquí Curioso, ¿no? Como les digo Este es un Un gameplay Que no sé Ni qué estoy haciendo Simplemente me paseo Por la ciudad De saber qué encuentro Ahí está Guile De Street Fighter Esto es lo que viene siendo El mob arena Para la siguiente Que grabe aquí Yo creo que voy a jugar El mob arena Fíjense nada más Qué arena tan genial Y esto lo debe de haber hecho Ven Este El administrador Ven ya Sí Muy bonito Muy bonito ¿Hay qué hay ahí? No sé qué hay ahí Oh, curioso, ¿no? Vamos a seguir bobeando casas A ver ¿Por qué no me carga el mapa? ¿Por qué no me carga el mapa? Ah, ya sé dónde hay más casas Home Vamos a rascar Ahí está Me rascé Ok Vamos a mi primer casita Y bueno Aquí me han dicho Ah, ya tengo mis zanahorias Pues vamos a agarrar mis zanahorias A ver Mis zanahorias Zanahorias A ver Son muchas zanahorias Son muchas mis zanahorias A ver Se escucha el portal Allen Por si alguien no ha visto mi video El portal Allen Lo tengo en el pecho de mi casa Ahí está Tenemos muchas zanahorias Muchas A ver Así Ok Y vamos a plantar Un poquito más zanahorias No, quítate tú Así Ay, qué bonitas mis zanahorias Así Así Eso Todo potente aquí Mucha zanahoria Para poder ver bien Porque dicen que la zanahoria Es buena para la vista A mí no me consta Porque yo estoy muy ciego A ver Y alguien se coló A mi Oh, jale Lagazo Bájale Lagazo Y alguien se coló A mi portal Pero bueno Es para uso público No me voy a quejar Uy, ya grifearon esta casa Oh, la grifearon O así la puso Uy, no sé Espero no te hayan grifeado tu casa Y vamos a seguir viendo casitas Ah, muy bonitas Esta también está en construcción Muy bonito A ver Pues hay que Hay muchas casas La verdad Muchas, muchas casitas Esta de quién es Monster Gamer Que les recomiendo su canal Por si gustan Pásense por el canal De Monster Gamer Y qué más encontramos ¿Dónde está el Zombie Kaiju? Quiero ir a visitar al Zombie Kaiju A ver Ay, qué bonita la fuente Tengo que poner fuentes En... ¿Cómo se llama mi otra serie? En... En la ciudad Gamer Ay, qué bonito está eso Un fuente Tengo que poner A ver Ay, están haciendo un edificio Qué genial Qué genial El sol El sol Me da mucho sol Laura Creo que ahí vive Laura Ajá Muy bonito Hay otro portal Aquí está el monstruo Comejalletas Y vamos a visitar El mundo mágico de Laura ¿Sí será de Laura? ¿O será en honor a Laura? Yo creo que es más bien En honor a Laura ¿No? Porque esto lo construyó Fox Wolf Sí, aquí está el Zombie El Zombie se llama Laura ¿No, verdad? Sí Laura, la más bella de todas Sí, obviamente Sí Obviamente está construido En honor a Laura O algo así, ¿no? Precaución Que ayuda al personal autorizado No puede entrar ¿Por qué no me dejan entrar? No es que les vaya a matar al Zombie No Yo no sé No les mata al Zombie Aquí está el Cookie Monster Ay, galleta Galleta A ver Qué más hay por aquí Esto no sé qué sea Esto parece ser que es para tirarse un clavado Pues vamos a ver si nos tiramos un clavado No hay escaleras A ver Pues yo voy a tirarme un clavado de aquí Espero no matarme Pero pues no, no me mato Ahora traigo el modo de Dios Y no me maté ¿Vieron? ¿Vieron? Eso es un clavado de 10 Eso es un clavado de 10 Y a mí me da igual lo que la gente comente Eso para mí fue un clavado de 10 Y eso es lo que sigo sin entender ¿Qué es? Por favor, alguien coménteme Que esté en el server más tiempo que yo ¿Qué es eso? Eso de ahí Eso, 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 eso ¿Qué es? No entiendo ¿Para qué sirve? No sé, no sé ¿De quién es esto? Vichox98 Si de pura casualidad Vichox98 Ves mis videos O ves en particular este video ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene? ¿Por qué nadie me dice? ¿Por qué? A ver Pues está creciendo mucho Está creciendo mucho el server En especial las construcciones Pues qué bueno, la verdad Qué bueno que se esté pegando el server A mí me da mucha felicidad ¿Verdad, Cookie Monster? Sí Yo hablo con el Cookie Monster Porque estoy mal de la cabeza La verdad ¿Y habrán construido ya algo en el Nether? No sé Tengo curiosidad de saber Si alguien ha construido algo en el Nether Vamos a ver qué encontramos Porque de eso va el gameplay Ver qué encontramos en estos mundos Tan extraños y exóticos Y escuché un perro Y parece ser que ya han estado excavando En todos lados en el Nether Parece ser Que les comento Si alguien encuentra un spawn de Blaze No lo destruyan Hagan mejor una granja de Blaze Porque No 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 lo destruyan Muy, muy bonito Muy bonito todo Ah, bonito El Nether A mí me gusta mucho el Nether Como que me da No sé Un ¿Saben qué? Me voy a suicidar Porque me gusta tanto el Nether Me voy a quemar vivo ¿Listos? Ah Ah, caray No, volé ¿Listos? ¿Listos para que me suicide? ¿Listos? Aquí vamos Ah Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me estoy quemando vivo Me quemo vivo No Me quemo vivo Ah Ah Ya ni siquiera sé qué hacer ¿Verdad? Aunque ponte a hacer algo interesante Ya, pues ya ¿Para qué hacer el SG Join 2? Para unirte a los juegos del hambre Muy bonito Muy bonito Y yo creo Aquí voy a dejar el gameplay Porque como les digo Lo estoy grabando un poquito tarde Para que se suba rápido Y para que no me ocupe tanta memoria Espero les haya gustado Y saben si les gustó Un like Un comentario Cualquier cosa Pues ayuda muchísimo a este canal En especial que lo compartan el video En Facebook Twitter Etcétera 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 Hasta por vain Compártanlo Me da igual con que lo compartan Si pueden Si gustan Y nos vemos el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!